Música Hola mis turistas, yo soy Karina Andino y esta es mi paleta y este día nos encontramos en el bello volcán de Santa Ana Así es que si tú quieres conocer un poquito este lugar, acompáñame en estas imágenes Un momento mis turistas, ¿cómo llegó esa paleta de sombrilla al volcán? Bueno, más adelante les comento, ahora vamos a retroceder en el tiempo para contarles cómo fue nuestra aventura rumbo a la cima del volcán de Santa Ana Música Viajamos una hora y media desde San Salvador rumbo al Parque Natural Cerro Verde El camino es un deleite a la vista Música Se llegó la hora, junto a guías locales del parque iniciamos esta aventura Entre la naturaleza maravillosa y vistas panorámicas únicas, fuimos ascendiendo al volcán Ilamatepec Reto Ascenso al volcán de Santa Ana Nivel de dificultad, intermedio Tiempo aproximado, 4 horas Distancia recorrida, 11 kilómetros Recomendaciones Ropa y mochila impermeables Gorra Dos litros de agua Suero para rehidratarse Zapatos de montaña Snacks energéticos Y muchas ganas de lograrlo ¿Te atreves? Pues Está súper nablinado Y Esperemos que cuando lleguemos A la cima Que está hasta allá arriba Podamos ver el cráter nuevamente Está intenso Pero los chicos turistas podemos Todos deberíamos conquistar volcanes Hay una belleza mágica en cada paso que das hacia la cima Realmente el sentimiento de lograr hacer cima es indescriptible El cráter del volcán de Santa Ana cuenta con una laguna color turquesa al fondo Esto le suma más realce y hermosura a este bello lugar Ahora sí A celebrar la cima Y a sacarle provecho al tiempo Para tomar la foto del recuerdo perfecta Antes de hacer el descenso Aquí están los valientes que sobrevivieron a Lila Matepec Reseñas, reseñas ¿Qué se siente? ¡Victoria! ¿Le gustó? ¿Lo volverían a hacer? ¡Sí! Ella vienes gritando tú Ella fue la primera en llegar, ¿verdad? ¡Sí! Ranger extrema A ellos les encanta el masoquismo Y por allá Y por allá huyendo del grupo Palabras Arrepentido Arrepentido Regresaremos ¡Vamos! ¡Ese es el espíritu aventurero! Cerra la casa Y como les prometí al principio Acá les dejo la explicación de la paleta Nada más rico y refrescante que una deliciosa paleta Acá en el Lila Matepec con este clima espectacular Y con excelente compañía por allá va su hermosa, bella, empoderada Divina Solo nos faltó Catita que le mandamos saludos desde acá ¡Salud a Cata! ¡Me extrañé! Y también al lío que quería venir Pero bueno, ni modo, ¿verdad? No pudo venir ¡Mirad nuestro aliado! Sí, por aquí también está el mío, ¿verdad? ¡Uh! Lo logramos Lo hicimos Y ya nos vamos A eso se refieren las personas cuando dicen que los zapadoreños nos rebuscamos Miren, paletas Acá en el volcán de Santa Ana Créanme que nos ha salvado la vida Deliciosa Y acá Suque me la invitó ¡Ay, yo también! ¡Paleta! Por los cambios de clima Y la presencia de lluvias eléctricas o viento No se puede estar más de 20 minutos en la cima del volcán de Santa Ana Dios siempre premia a los amantes del ecoturismo con atardeceres soñados Chequen el que nos tocó este día ¡Que lo disfruten! Y así los mágicos atardeceres de nuestro bello El Salvador Desde acá, desde el Cerro Verde ¡Wow! Y allá de fondo el volcán de Izalco Imponente Mágico Increíble Dele en manita arriba El Salvador Porque es impresionante Y aquí están todos tomando la respectiva foto ¡Selfie time! ¡Selfie time! Elena, ponete, quiero ver algo Mágico Gracias por ver el video.